Eventos más grandes del mundo Las concentraciones de motos son eventos que permiten compartir la pasión, la camaradería y la emoción por las dos ruedas. Cada año miles de motociclistas se reúnen en diversas partes del mundo para celebrar su pasión por las motos. La aventura y la libertad que estas máquinas de dos ruedas representan. Estos eventos son mucho más que simples encuentros, ya que se convierten en experiencias que dejan una huella imborrable en la memoria de quienes participan. Las concentraciones de motos se celebran en una variedad de lugares y atraen a una diversidad de motociclistas, ya sean entusiastas de las motos clásicas, amantes de la competición o apasionados de las rutas en carretera. Cada evento tiene su propio encanto y atractivo, pero todos comparten el espíritu de emoción que solo los motociclistas pueden entender. A menudo estos eventos comenzaron como reuniones informales de amigos, que compartían la pasión por las motos y deseaban pasar tiempo juntos en carretera. Pero con el tiempo estas reuniones evolucionaron en encuentros más grandes y organizados, que atraían a motociclistas de todo el país y poco a poco de todo el mundo. A continuación exploraremos algunas de las concentraciones de motos más emblemáticas y emocionantes de todo el mundo. De esta manera nos sumergiremos en el emocionante mundo de las motos y descubriremos por qué estos eventos continúan siendo un imán irresistible para quienes aman la libertad sobre dos ruedas. Sturgeys Motorcycle Rally en Estados Unidos El Sturgeys Motorcycle Rally es uno de los eventos más icónicos y grandes del mundo para los amantes de las dos ruedas. Esta emocionante concentración de motocicletas se lleva a cabo en la pequeña ciudad de Sturgeys, situada en el estado de Dakota del Sur, atrayendo a miles de motociclistas de todas partes cada año. El Sturgeys Motorcycle Rally se celebró por primera vez en 1938 y ha crecido constantemente en tamaño y popularidad desde entonces. A lo largo de 10 días, comenzando el primer viernes de agosto, Sturgeys se convierte en el epicentro de la cultura de las motocicletas. Uno de los aspectos más destacados del evento es la impresionante cantidad de motociclistas que llenan las calles de la ciudad y los alrededores. Los asistentes pueden admirar una amplia variedad de motos personalizadas y clásicas, lo que convierte a Sturgeys en un paraíso para los entusiastas de las dos ruedas. Cabe mencionar que esta localidad, que cuenta con poco más de 5.000 habitantes durante el año, crece exponencialmente durante la celebración de la concentración. Elefanten Treffen, Alemania El Elefanten Treffen, traducido literalmente como Reunión de Elefantes en alemán, es un legendario evento de motociclistas que se lleva a cabo en Alemania durante el invierno, ya sea el primer fin de semana de febrero o el último de enero. Esta singular concentración de máquinas de dos ruedas ha ganado renombre internacional gracias a su atmósfera única y desafiante, que atrae a valientes motociclistas de todo el mundo. La primera edición del Elefanten Treffen tuvo lugar en 1956 en la región de Baviera, en las localidades de Turmansbach y Sola, y desde entonces ha crecido en tamaño y notoriedad. Lo que hace al Elefanten Treffen sea especialmente notable, es que se lleva a cabo en condiciones extremas de frío y nieve, mostrando un paisaje natural nevado único durante la celebración del evento. Los asistentes desafían temperaturas bajo cero, mientras disfrutan de su pasión por las motos, y las motocicletas se alinean en la nieve y el hielo, creando un paisaje inolvidable. Concentración Internacional de Faro, Portugal La Concentración Internacional de Motos de Faro, también conocida como Moto Faro, es uno de los eventos motociclistas más grandes y emblemáticos de Europa, celebrado anualmente en la hermosa ciudad de Faro, en el Algarve portugués. El origen de la concentración de Faro se remonta a la década de 1980, más concretamente al año 82, cuando un grupo de motociclistas locales decidió organizar un evento para celebrar su pasión compartida por las motos. Con el tiempo, la concentración creció en tamaño y popularidad, convirtiéndose en un festival de motocicletas de renombre internacional. El corazón de este evento es el recinto ferial de la ciudad, que se transforma en un bullicioso centro de actividades durante la celebración. Los asistentes pueden disfrutar de exhibiciones de motocicletas personalizadas, conciertos en vivo de música rock, stands de accesorios y equipos motociclistas, así como una gran variedad de opciones gastronómicas portuguesas. Estela Alpina, Italia La Estela Alpina es otro evento anual que reúne apasionados por las motos en las majestuosas montañas de Italia, más concretamente en Bardonecchia, en los Alpes. Como no puede ser de otra manera, Italia, cuna de las marcas de vehículos más prestigiosos y sofisticados del mundo, tiene una concentración de motos mundialmente conocida. Su nombre es Tela Alpina, que hace referencia a la hermosa flor alpina que crece en las alturas de las cumbres de los Alpes italianos, y que es un símbolo de esta concentración. El evento comenzó en 1966, más como una apuesta entre amigos que como una macro concentración como tal. Además, cabe mencionar que dicho primer evento se celebró en Stelvio, un icónico puerto por el que el Giro de Italia, la legendaria carrera ciclista, pasa en determinados recorridos. Uno de los distintivos de la Estela Alpina es su enfoque en el motociclismo de aventura. Los participantes se reúnen en un campamento en las montañas y desde allí emprenden rutas desafiantes y emocionantes por los senderos alpinos. La concentración atrae a motociclistas que disfrutan de la exploración off-road y de la belleza natural de los Alpes por igual. Concentración de motos Jerez, España La concentración de motos de Jerez es uno de los eventos más esperados en el mundo del motociclismo en España. Esta concentración anual se lleva a cabo en la ciudad de Jerez, de la frontera, en la región de Andalucía, atrayendo a miles de apasionados de las dos ruedas y entusiastas del deporte de competición. Una de las características más destacadas de la concentración de motos de Jerez es su circuito de velocidad, el circuito de Jerez Ángel Nieto, que toma el nombre del legendario corredor. El Gran Premio de Motociclismo de Jerez es para muchos el más importante de Europa, atrayendo a decenas de miles de personas al circuito durante el fin de semana de la celebración. A lo largo del evento, se puede disfrutar de exposiciones, mercadillos, actuaciones musicales, actividades para pequeños y mayores, ferias de comida y, por encima de todo, motos. Daytona Bike Week en Estados Unidos Daytona Bike Week, traducido como la Semana de la Moto de Daytona, es un evento anual que reúne a motociclistas de todas partes del mundo en Daytona Beach, Florida. Esta celebración es un punto de referencia en el calendario motociclista, atrayendo prácticamente medio millón de visitantes durante los 10 días de celebración, que tiene lugar la primera semana completa de marzo, añadiendo el fin de semana anterior. El origen de Daytona Bike Week se remonta a 1937, cuando comenzó como una competición de carreras de velocidad en la playa de Daytona. A lo largo de los años, el evento evolucionó para incluir una amplia gama de actividades, convirtiéndose en una de las concentraciones de motos más grandes y diversas del mundo. Durante esos 10 días de marzo, Daytona Beach se transforma en un paraíso para los amantes de las motocicletas, con desfiles de motos, competencias de motocross, exhibiciones de acrobacias, conciertos en vivo y una gran variedad de marcas de accesorios y equipos que viajan a la localidad. ¿Y qué decir de nuestra reconocida Caravana del Zorro, que es un patrimonio cultural intangible de la nación? En Guatemala, y se caracteriza por llenar las calles del país de motoristas que parten de la ciudad de Guatemala para visitar la imagen del Cristo Negro en Esquipulas. La historia de la Caravana del Zorro se remonta a 1961, cuando el fundador de esta actividad, Rubén Villa de León, decidió peregrinar hacia Esquipulas para recibir bendición del Cristo Negro. La primera vez que salió fue con pocos amigos, sin imaginarse que se convertiría en una tradición que rompería récord de audiencia y participantes. ¡Gracias por ver el video!